Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito, llámenos para hacer una cita al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y también, si quieren aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista, Área de la Bahía. A ver, aquí recibimos una pregunta interesante. Esto tiene que ver con un reporte de un robo. A ver, mi hijo y sus amigos entraron a robar a una licorilla. Yo sé que hay cámaras y pienso que van a reconocer a mi hijo. ¿Cómo puedo denunciar a la policía sin que mi hijo salga perjudicado? Ay, señora. Primero, enfóquenos en la defensa del muchacho. Porque si este muchacho entró con sus amigos a una licorilla y hizo un robo, no solo le van a presentar cargos por una violación del Código Penal de Sesión 2-1-2.5, que conlleva una pena potencial de hasta seis años en prisión. Pero también le pueden presentar cargos bajo una teoría de conspiración, porque lo hizo con otros dos muchachos. Y eso es una violación del Código Penal de Sesión 1-82. Esto conlleva una pena potencial de hasta tres años en la prisión estatal. Me gustaría saber la edad de este muchacho, porque si tiene menos de 18 años, este caso se podría manejar o se va a manejar en la corte juvenil. Y muchas veces se puede hacer un arreglo o un trato para evitar que le den cárcel juvenil. Pero si este muchacho es mayor de edad, si él ya tiene 18 años o más, va a haber problema, especialmente si hay video. Y casi siempre en las licorías sí va a haber video. Y si hay video, si hay video delincente, este caso no se debería de llevar a un juicio por jurado. Este caso o en este caso se debería de llegar a un arreglo, un trato con la fiscalía para evitar que le den una pena bien seria. Recuerden que un robo es un strike, es un delito agravante, es un delito de violencia. Y si él obtiene un strike, si él obtiene un strike por el resto de su vida, ese strike o golpe le va a afectar. Y si él comete cualquier otro delito mayor en el futuro, automáticamente le darán a él una sentencia de prisión estatal y le doblan su sentencia. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales, los casos criminales o de manejar bajo la influencia, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista, Aria La Bahía. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación en la corte, llame ahora mismo para hacer una cita gratis. 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800.